que más hinchas verdolagas bienvenidos a nuestro canal de youtube el día de hoy le traemos una noticia muy importante que ha causado controversia en estos últimos días y con así en la llegada del nuevo técnico atlético nacional otro técnico que ha sonado en el día de hoy es leonel álvarez ya que su asistente luis fernando el chonto herrera reconoció que son candidatos para dirigir atlético nacional que busca entrenador tras la salida del español guan manel liyo estas fueron las palabras de chonto herrera llegar a esa institución que cuando fuimos jugadores activos lo dejamos todo y esperemos no sé dios sabe cómo hace las cosas y bueno él nos pondrá en el momento oportuno para nosotros estar de nuevo en nuestra ciudad en colombia y con una institución como atlético nacional que el grande del país nosotros nos hemos enterado acá y en el equipo de los amores de uno hermanos es una de esas posibilidades pues se ha estado como hablando pero él no lo ha estado comentando que hay esa opción uno álvarez logró coronarse campeón en cerro porteño paraguay y podría regresar a colombia llegar a esta institución que cuando fuimos jugadores activos lo dimos todo esperemos dios sabe cómo hace las cosas y él pondrá el momento oportuno para nosotros estar de nuevo en nuestra ciudad en colombia y una institución como atlético nacional que es el más grande del país afirmó herrera en el país leonel álvarez ha dirigido a independiente medellín deportivo cali y itagüí el entrenador de 52 años ha logrado conquistar en colombia dos ligas con medellín y una superliga en cali otro otro técnico que ha sonado en estos días es el argentino gustavo matosas que es nacionalizado paraguayo víctor marulanda gerente deportivo del cuadro verdolaga dejó en claro que ni él es técnico de argentina alejandro sabella ni eduardo el chacho coudet nombres que habían sonado recientemente para tomar las riendas del equipo no llegarían a reemplazar a juan manuillo cierto es que él junto el presidente del equipo andrés botero viajaron hoy hacia argentina para cerrar cuanto antes la vinculación del nuevo entrenador verdolaga el entrenador uruguayo está por estos días en el suelo gaucho donde si no termina al final contando con unos servicios se buscará otro entrenador descartando los nombres anteriores mencionados días tensos para el elenco antioqueño cabe resaltar que el entrenador gustavo matosas ha tenido un recorrido muy importante logró un bicampeonato en médico luego de haber ascendido a leones que al año siguiente lo coronaría dos veces seguidas pero gustavo no salió también de su último equipo estudiantes en donde a los siete partidos o renunció por los malos resultados bueno parceros eso fue todo por hoy les deseo una feliz navidad a todos y que se suscriban a nuestro canal activen también nuestras notificaciones nos vemos a la próxima